Armas y Militaria, canal de balística de la República Argentina, bueno vamos con una noticia paupérrima una resolución de la MAC, firmada por su director, el señor Alan les comento, es la resolución 149-2024 resolución sobre almacenamiento y guarda de material controlado la misma fue publicada en el boletín oficial con fecha 16 del 10 del 2024 hoy son las 2 de la mañana del 17 y estoy haciendo este vídeo para compartirlo con ustedes lo antes posible bueno, habla de la resolución modificatoria de la resolución anterior que establecía normas de seguridad tanto para usuarios comerciales, le hace armerías como para los usuarios individuales establecía la categoría G1, G2 y G3 ahora tiene una novedad terrible para desde mi punto de vista que es que complica muchísimo la tenencia de armas a los legítimos usuarios y por primera vez en la historia dispone que no se podrá tener armas cargadas en los domicilios es decir, el gobierno de la libertad avanza acaba de prohibir la legítima defensa con armas en los domicilios les voy a leer básicamente qué es lo que dice en relación a la tenencia de armas en los domicilios se encuentra, bueno, categoría G1 es la categoría de los que tienen hasta 9 armas se encuentra destinado a usuarios individuales que poseen su poder hasta 9 armas de fuego y o materiales de usos especiales las armas de fuego deberán ser guardadas descargadas y en compartimientos separados de su munición reitero, las armas de fuego deberán ser guardadas descargadas y en compartimientos separados de su munición las armas de fuego deberán ser guardadas en altura o en un recinto bajo llave, armeros y o cajas fuertes fuera del alcance de menores y o no legítimos usuarios o poseer medidas superiores de seguridad como ser utilizar candado de seguridad para armas de fuego que el sitio de guarda cuente con puertas de acceso blindados que la puerta cuente con cerraduras de tipo doble paleta o superior en seguridad, que el domicilio de guarda posea alarma sonora personal de vigilancia o videocámaras y o puertas blindadas o alguna otra medida de seguridad pero lo que no es negociable es que las armas de fuego deberán ser guardadas descargadas y en compartimientos separados de su munición es por eso que les ilustra la nota un cuchillo de cocina y un cepillo que es lo que a partir de este momento legalmente van a poder tener los ciudadanos de la Argentina para defenderse bueno, después disponen otras medidas no viene el caso, voy a hacer un video mucho más amplio al respecto antes que me olvide por supuesto que se va a tratar este tema recuerden que el 27 de octubre a las 19 horas es la reunión anual de Alutara la entrada es libre y gratuita y es en el Centro Cultural Totem de Avenida de los Incas 4018 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reitero, 27 de octubre a las 19 horas Centro Cultural Totem Avenida de los Incas 4018 de Cava la entrada es libre y gratuita para todos aquellos que quieran participar es como un bar, es un centro cultural y de recepciones vamos a hablar por supuesto de este tema bueno, analicemos un poquito lo que pasó vamos a analizar el tema hace unos días hubo un robo en una armería en la zona sur del Conurbano puntualmente en Lanús se llevaron 100 armas de fuego hasta ahí, perfecto que hubieran dispuesto medidas de seguridad para los locales comerciales del tipo armería no me parece mal, me parece bien creo que un lugar que guarda tanta cantidad de armas debe tener medidas de seguridad que las armas se deben guardar en el armero y no deben quedar por ejemplo, la alarma que tenían si le cortaba la luz no tenían alimentación propia lo cual me parece que es una temeridad ahora, hasta ahí eso es una cosa esto ha afectado muchísimos legítimos usuarios porque los niveles de seguridad que pone tanto para G1 que es hasta 9 armas G2 que es la categoría mía es hasta 49 armas y G3 que es de 49 armas en adelante la G3 bueno, lógico pero ha puesto unos niveles terribles de exigencias yo por suerte los cumplo pero ahí justo los cumplo porque bueno, tengo las puertas blindadas tengo todo lo que piden pero lo que es desconcertante es que a partir de ahora se exige que las armas se guarden descargadas y con la munición aparte o sea se exige en la guarda de las armas las mismas exigencias que para el transporte entonces recuerden que para transportar un arma deberá ser descargada obviamente y con la munición aparte o sea lo mismo que le podrían exigir para que usted traslade un fusil al polígono o sea que vaya con una pistola descargada y con la munición aparte es lo que le exigen ahora para que usted la tenga en su casa quiere decir que usted en su casa no va a poder disponer ni una sola arma para defensa porque fíjense que en ningún momento dice que se podrá afectar un arma a la defensa dice las armas en todos los casos deberán guardarse descargadas y con la munición aparte es gravísimo primero porque limita un derecho natural y consagrado en nuestro ordenamiento legal y en nuestro código penal como es la legítima defensa o sea atenta contra el derecho natural ya es directamente atenta contra principios de Kant porque era el mayor exponente del derecho natural o sea va en contra de Kant del filósofo ¿no? segundo se toma las atribuciones y encima dice que va a mandar inspecciones a las casas para verificar el cumplimiento de la norma o sea dispone como en mi casa yo tengo que tener las cosas y ni siquiera prevé la posibilidad de que yo tenga un arma en condiciones de defensa o sea deja en un estado de completa vulnerabilidad aquel que tiene armas en su casa porque si bien puede tener armas en su casa no puede tener ninguna afectada a la defensa es una situación análoga a la normativa en España que permiten tener armas de fuego pero no pueden estar en condiciones de uso bueno esto es exactamente lo mismo entonces pasamos de un Millet que en campaña prometía aportación a un Millet que gobernando acaba de tomar la medida más restrictiva de la historia argentina o sea lo estoy diciendo en serio es la medida más restrictiva de la historia argentina nunca jamás tuvimos una medida que restrinja la capacidad de legítima defensa podríamos tener medidas de guarda que se yo pero nunca se restringió la capacidad de legítima defensa cosa que hoy si se hizo el actual director de la ANMAC hombre de confianza de Patricia Bullrich acaba de restringir totalmente la posibilidad de que un legítimo usuario que tenga sus armas legalmente registradas defienda su vida con esas armas a su nombre es una cosa inédita realmente es una cosa inédita y desconcertante yo quiero saber si tiene idea el actual director del RENAR que esto le va a costar un millón de votos a Javier Milei tiene idea que esto le va a costar un millón de votos porque hay un millón de legítimos usuarios que no lo van a volver a votar o sea acaba de pegarle un misilazo a su electorado más fiel realmente usted señor Juan Pablo Allan que a Milei no le genera un solo voto le acaba de costar un millón de votos así como Natalia Gambaro en su momento le costó un millón de votos al Cambiemos con las cagadas que se mandó en ANMAC pero Natalia Gambaro por lo menos hizo un negociado usted hizo una estupidez ¿se comprende? usted hizo una estupidez porque podría haber puesto normas de seguridad cumplibles pero así todo no puede prohibir que la gente tenga un arma afectada a la defensa usted ha prohibido la legítima defensa de aquel que tiene un arma o sea usted puede tener 10 armas en su casa pero se va a tener que defender con esto ¿es consciente usted de lo que acaba de hacer? ¿es consciente que esto ya está corriendo en todas las redes en todos los lugares donde hay legítimos usuarios y tenedores de armas y toda esta gente le va a votar en contra el año que viene? ¿se dio cuenta de usted de lo que acaba de hacer? ¿se dio cuenta que este canal que apoyó activamente a la campaña de Javier Milley ahora está absolutamente en contra y así montones de canales y personas que de alguna manera lo apoyaron a este gobierno? ¿se da cuenta de usted que con esta pavada que acaba de hacer siguiendo los consejos de una señora que salió tercera que es la señora Patricia Bullrich lo único que va a lograr es que Milley también salga tercero? ¿se da cuenta que si mañana Victoria Villarruel le saca que por supuesto yo la sigo apoyando Victoria Villarruel le llega a sacar en las PASO una lista alternativa todos los legítimos usuarios vamos a votar a Victoria Villarruel y no al señor Milley y que si y eso le va a complicar muchísimo el gobierno ¿tiene conciencia usted de todo eso? bueno parece que no lamento muchísimo informar esto lamento muchísimo esta situación me siento profundamente decepcionado no puedo creer lo que acabo de escuchar porque no es que solamente limita las armas limita hasta el concepto de la legítima defensa o sea pasamos del gobierno que quería ampliar la legítima defensa al gobierno que mala restricción la historia o sea ni los kirchneristas se animaron a tanto se dan cuenta lo que acaban de hacer ustedes ni los kirchneristas se animaron a tanto bueno les pido por favor que este video lo compartan es de libre reproducción pueden compartirlo a todos aquellos que quieran les recuerdo aquellos que tengan dudas entren en el boletín oficial y fíjense la normativa van a ver que no les miento porque después van a decir que no dice eso la normativa dice eso así que bueno si les gustó el video entre comillas porque gustar no puede gustar a nadie denle un like suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima que no les miento